¡Come mierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Has visto este hombre? ¿Has visto este hombre? ¿Has visto este hombre? ¿Has visto este hombre? I can see he's healing you apparently. ¡Ay madre de Dios! Oye! ¿Estás p***ing off Ghost Locals? ¿Has visto este hombre? ¿Estás p***ing off Ghost Locals? ¡No p***ing way! ¡Excuse me! ¡Bueno lo que sea! ¡Bueno lo que sea! ¡Ah! 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 ¿Está bien, hombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.